Hola, yo soy Marco. Hoy vamos a hacer un budín de banana. Primero, ¿qué mezclamos? Mezclamos azúcar, una taza de azúcar y 60 aceites. Muy bien. Y ahora, a batir. A batir. Ahora ponemos dos huevos y volvemos a batir. Ok, ahora vamos a cortar dos bananas y las vamos a agregar al huevo, el azúcar y el aceite. Las bananas bien pisadas. Sí, bien, bien pisadas y todo, y pones todo, ¿ok? Muy bien. Agarramos y ponemos una cuchara de 15 cañillas. De 15 cañillas, muy bien. Ok, ahora ponemos el... ¿Qué es eso que tenés ahí? ¿Harina? ¿Harina? Oh, harina. ¿Acá? ¿Todo, mamá? Sí, todo. Ok, todo. Está previamente tamizada. Sí, previamente tamizada. Y tiene una cucharada de polvo de hornear. Sí. ¿Cierto? Sí. Y mezclamos. Sí, lo mezclamos, lo mezclamos, lo mezclamos. ¡Oh, oh! Yay, gracias. Que ahora repartimos la mezcla, ¿cómo? Con dos pudines, pero también se puede decir con un pudín grande. Lo hacemos en dos chiquitas y a una le agregamos... Chocolate chips. Y en el otro nada. Pero se le puede agregar, ¿qué otras cosas, por ejemplo? Como lo que quieras. ¿Como dulce de leche? Sí. ¿Canela? Sí. Ok. Ahora vamos a mezclar los chocolate chips. Ok. Y vamos a ponerlo en el horno suave, por aproximadamente... ¡Hey! ¿Cómo mezclarlo? ¿Cómo? ¿Cómo mezclarlo? Bueno, ahora lo mezclamos. Ahora vamos a mostrar cómo lo mezclamos. Simplemente con un tenedor. A ver, lo vamos a repartir un poquito para que se mezclen. Mira, acá están los pudines terminados. Que los disfruten mucho. Gracias por viendo este video. Lo que pasa en el video. Hasta ahora.